Mantener los resultados del sector e incrementar las exigencias para fortalecer el proceso docente educativo en todas las enseñanzas fue la convocatoria de la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Coviella, durante la evaluación de los preparativos del curso escolar 2022-2023. En la reunión, presidida además por la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de dicha organización política en Granma, Yanais y Capón Ápoles, trascendió que los 1.069 planteles educacionales de este territorio suroriental cuentan con las condiciones necesarias y recursos esenciales que permitirán favorecer el proceso docente educativo. La titular del ramo conoció que el territorio granmense cuenta con una cobertura docente del 99% e insistió en la necesidad de incrementar en el nuevo curso escolar los resultados del sector, así como ampliar la atención y estimulación de los maestros y profesores a fin de evitar el éxodo de los profesionales a otros sectores. Velázquez Coviella enfatizó en la preparación del docente para suplir las carencias materiales que hoy lastra al sector como consecuencia de la crisis económica y financiera que enfrenta el país. Para ello, dijo, debe hacerse un uso más efectivo de las tecnologías, la red de bibliotecas escolares y lograr un trabajo mancomunado con las familias y organismos que intervienen en la formación vocacional de los educandos. Durante el intercambio constató además la disponibilidad de la base material de estudio y de vida, la venta del uniforme escolar y las estrategias que se implementan en los centros educacionales para garantizar la producción de alimentos. De igual forma, indicó implementar las acciones de prevención y enfrentamiento a las ilegalidades, hechos de corrupción e indisciplinas sociales. Previo a la cita, la ministra de Educación visitó la otrora escuela especial Félix Varela, centro que se remodela y adaptan sus locales para convertirse en un semi-internado con capacidad para 600 pioneros. Desde allí envió una felicitación a todos los educadores granmenses previo a la jornada y convocó a celebrar en cada plantel educacional la efemérides. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.